Humberto de la Calle, candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, arriba a las elecciones presidenciales con la paz que él mismo negoció con las FARC como bandera. El aspirante se enfrenta en posturas diferentes contra dos candidatos, Germán Vargas Lleras e Iván Duque, quienes a su parecer entorpecerían la consolidación de los acuerdos de paz. Porque es que realmente con toda honestidad me parece que si a la segunda vuelta, si llega a haber segunda vuelta, pasan los seguidores del Centro Democrático con su candidato a la cabeza y del ex vicepresidente Vargas, pues son dos opciones de derecha que ambas han manifestado un enorme descontento con el acuerdo y con lo que sigue y con la transformación. Este no es solo un problema del acuerdo con las FARC, es si esta sociedad se queda en el inmovilismo o emprende un camino de transformación. De la calle considera que el acuerdo de paz está en riesgo, pero no solo por los opositores uribistas, sino también porque Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017, también lo ha colocado en la agenda de discusión. Ante esa situación, considera que es necesario buscar una coalición de diferentes fuerzas que apoyaron la paz, entre quienes incluye al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, así como a los exalcaldes de Bogotá Clara López y Gustavo Petro y de Santa Marta, Carlos Caicedo. Siempre he propuesto una coalición que en su momento llamé coalición enorme. El día que presenté mi candidatura lo hice bajo esa línea. Desafortunadamente no ha sido posible cristalizar esto en la parte propiamente mecánica. Había la posibilidad de una consulta popular el 11 de marzo. No fue posible. Un grupo que se llama Coalición Colombia quiere ir directamente a las urnas. Hay otra consulta que encabezan los doctores Petro y Caicedo. Yo sigo con mi camino, pero yo no desisto de la idea. El candidato liberal, que cuenta con una amplia trayectoria política que le llevó a ser vicepresidente, ministro de gobierno y a tener un destacado rol en la Asamblea Constituyente de 1991, también promete tomar medidas contra la corrupción en caso de llegar al Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano. Las elecciones presidenciales serán el 27 de mayo próximo y en caso de que haya segunda vuelta, los votantes elegirán un nuevo presidente el 17 de junio.